Este bonito tema, domitas y caballeros, en esta noche Vamos a presentar este bonito tema, domitas y caballeros Que el día 7 de enero, si señores, estuvimos trabajándolo allá en San Esteban Si señores, esta noche nos presentamos aquí en Ejateco La Cumbia de la Flaquis Vamos a bailar Escucha, qué bonito eso dice Cumbia, cumbia, cumbia Oye, qué bonito piensa Oye, qué bonita cumbia dice Vamos a bailar Llegan los sabores Saludos a las curiosidades, la Flaquis La Cumbia de la Flaquis Desde la Missa Capoblana Como dice Como dice Cumbia Vamos a bailar sabores, lo dice Cumbia La capital del sabor Sonido Coco Oye, dice La Cumbia de la Flaquis Oye, qué bonita cumbia dice Éxitos de publicidad en la Missa El Flaquis de Capoblana Oye, que bonita cumbia dice Venga la cumbia Venga la cumbia Cumbia, 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 cumbia Venga el sabor Dice Sonido Coco La Lalalala La capital del sabor La capital del sabor Oye, que bonita cumbia Y eso Y eso Y eso Aja Sonido Coco ¡Suscríbete!